Llegar a los primeros 100 suscriptores en YouTube es todo un reto y por eso en este video te traigo estrategias que te van a ayudar para llegar a ese objetivo. Crea contenido de alta calidad. Asegúrate que tus videos sean interesantes, entretenidos e informativos para que las personas que ven por primera vez tu primer video digan ¡Wow mi líder! ¿Qué servicio esperamos el siguiente video? Punto importante. Dedícale tiempo a la edición para mejorar la calidad de video, para mejorar el sonido. Cómprate un micrófono. En esta oportunidad ya estoy usando la cámara trasera del teléfono que te mencioné en el primer video de esta lista de reproducción. A medida que vayas mejorando la calidad de tus videos, también así vas a tener más público, más gente. Porque viene una persona y le dice a la otra, mira, Selvin La Voz está creando videos de cómo crecer en YouTube, de cómo empezar y de cómo llevarle el rollo a YouTube. Entonces, ven, te invito, veamos el video. Te mando el link al ratito ahí por el WhatsApp para que lo veas. Y la gente, ah, bueno, está bien. Y lo ven. Y así va corriendo la chibolita y vas llegando a más personas. Define tu nicho. Es importante que tengas en cuenta a qué te estás dedicando. Voy a tomar un ejemplo bien claro. Los canales de teléfonos celulares que hacen unboxing, review y batallas se dedican solamente a los teléfonos celulares. Porque cuando suben algo ahí de una tablet, de una computadora, ya se salieron del nicho y no tienen muchas visitas como lo tiene un teléfono celular de alguna de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Por eso, define tu nicho. Quédate con teléfonos, quédate con solo computadoras o quédate solo con accesorios varios para que la gente diga, Ah, no, pues estás subiendo diferentes cosas, pero siempre un nicho, un tipo de cosas que haces para que no te desvíes de tu burbujita que has creado y del público que llega siempre a ti. De la optimización SEO ya habíamos hablado en el primer video, pero no, no, no es nada malo recalcar y calcar ahora que tienes que buscar palabras que van conforme a tu nicho. Música, música, cómo hacer música, notas musicales, cómo rasgar por primera vez una guitarra, cómo regularla, cómo crear ahí la coordinación entre mano y mano. Si estás hablando de teléfonos celulares, pues vas a buscar palabras que vas a poner en el título, en la descripción y en las tags. Estas palabras clave que por ejemplo sería telefonía, telefonía, telefonía y así lo vas poniendo para que la gente sepa y para que YouTube en su algoritmo agarre lo que estás haciendo y diga, Ah, esto es de teléfonos, al público que lo merece. Esto es de computadoras, al público que lo merece y que lo busca siempre. Ahí es donde YouTube te va a empezar a imprimir y a recomendar. Promoción en redes sociales. Todos tenemos WhatsApp, todos tenemos Facebook. Es rara que la persona que no tenga estas dos redes sociales. Luego viene Instagram, X, Telegram, Snapchat y mucho más. También puedes unirte a los grupos que ahí se crean en el Facebook. Mira, me dejas entrar a tu grupo que voy a empezar a publicar mi contenido sobre lo que están hablando en el grupo. Y también puedes pues ahí dar ahí toques de suscríbete a mi canal, no sea mala onda. Pero siempre respetando las normas de la comunidad. Las colaboraciones son muy importantes porque es allí donde te juntas con una persona más y esa persona tiene amigos diferentes a los tuyos. Y dices, bueno, ya tenemos de 10, ahora 20. De esos 20 van a crear 40 y así se va regando la bolita de lo que hace la otra persona y lo que haces tú también. Y si tiene que ver con el nicho, mucho que mejor. Y vas más allá rompiendo fronteras y YouTube se da cuenta de eso y sigue imprimiendo tus videos y recomendándolos a la gente que busca lo que tú haces. Participando en la comunidad de YouTube también te vas a dar cuenta que puedes encontrar otros creadores y puedes comentarles sus videos. Amigo, qué buen video. Me inspiras a hacer mi siguiente creación. Amigo, qué buen video. Te invito a ver mi canal cuando puedas. Gracias. No hagas spam, pero sí dedícate ahí a comentarle a otras personas que hacen lo mismo que tú para que no hayan envidias y para que puedas crear un ambiente sano en esta plataforma. Participa también en foros que son directamente en discusiones al tema de tu nicho, que es bien importante el nicho. Esto es para mantener a la gente en un solo lugar y jalar a las primeras 100 personas a tu canal, que esa es nuestra finalidad de este video, ¿cierto? Agrega una llamada a la acción, el CTA. ¿Cómo voy a hacer esto? Dirás tú, es un poquito complicado. No, para nada. Lo primero es llamar a la acción. Suscríbete ahora si ya llegaste a este punto de llamar a la acción. Ese es un llamado a la acción. Lo siguiente también puede ser con las pantallas que pones al final de tu video. Ahí aparece, mira este video. Ahí pone un cuadrito. O si no, solo aparece y la gente dice, wow, mi líder, ¿cómo es que? ¿Cómo hacer mi primer video? ¿O cómo es eso que una lista de reproducción? O sea, que este video es parte de eso. Vamos a ver qué más está hablando sobre este tema. Publica de forma regular. Yo lo estoy haciendo un día, un día, un día. Video, video, video. Para que esto pueda llegar a ustedes y que ustedes puedan tenerlo cuando gusten. No importa si es 2020, 2029, 2039. Esto va a funcionar siempre. Publica regularmente tus videos. Y también puedes informarle a tu comunidad. Vamos a tener video todos los viernes. Listo, qué buena onda. Vamos a tener video martes, miércoles y jueves. Tres días a la semana. Pero videito seguido. Muy bien. Pero infórmale a tu comunidad para que esto vaya subiendo, subiendo y subiendo. Y llegues a tus primeros 100 suscriptores. Ya había hablado anteriormente de la interacción. Pero hoy te quiero comentar que no solo se trata de responder comentarios de la gente que deje sus comentarios acá abajo. Sino también de ir a visitar los canales. Y acaba de subir un video hace 5 meses. No importa. Coméntale. Acaba de subir un video hace 3 minutos. Coméntale, mi líder. Soy el primero en estar aquí. Así que, mándame un saludo en tu siguiente video. Y la gente lo va a hacer. Sí, eso se trata. Entonces, te dicen. Mira, salúdame. Tú salúdalos. Saluda. Quiero saludar a Mario no sé qué. Quiero saludar al amigo Pedrito Ventura. Que lo tomamos de referencia al primer video. Y así, entonces, ya ustedes van viendo. Ah, bueno. La gente cuando los ve a ustedes interactuar. Dicen, wow, mi líder. Este youtuber es lo mejor. Llega un momento en el que ya no vas a poder con todos. Entonces, ya van a haber otras dinámicas. Pero, por lo menos, por los primeros 100. Puedes hacer eso. Escribirles y dedicarle tiempo a tu audiencia. Sé paciente y sé constante. No pierdas los ánimos. No te desanimes. Si tu primer video no tuvo ni una sola visita. El segundo tampoco. Pero vas a ver que el tercero va a hacer referencia con los dos anteriores. Y vas a decir, wow. Eso era lo que me esperaba. Vaya tremendo algoritmo el de YouTube. Y si no tienes visualizaciones en el tercer video. Pues sigue subiendo. En algún momento YouTube te va a encontrar. Y te va a dejar ir un público de la nada. Porque me pasó con el video que tengo con más de un millón de visitas. Imagínate cuando yo regresé. Después de dos meses tenía 33 mil visitas. Y ahora tienen más de un millón. Entonces, ¿cómo lo hice? Nada más perseverando. Constante. Siempre frecuente. Me quedé sin compu un tiempo. Ahora estamos de vuelta y vamos con todo. La paciencia y la autenticidad son las claves para crear una comunidad enorme en esta plataforma. Si lo haces de forma ilícita. Puede que no te funcione. Y puede que te pongan un strike. Así que ten mucho cuidado con eso. Sé siempre auténtico. Y no te olvides de mostrarte tal y como eres en esta plataforma. Que por ahí va a llegar la gente a verte. A escribirte. Y luego puede que te vuelvas más famoso que yo con esos 23 mil. Que estamos a punto de llegar a 24 mil. Así que amigos. No olviden suscribirse. Dejar un buen like. Comentarme qué te pareció el video. Que yo te voy a saludar en el siguiente video. Así que amigos y amigas. Que la esté pasando muy muy bien. Mi nombre es Elvin La Voz. Buenos días. Buenas tardes o buenas noches. A la hora que estén viendo este video. Con permiso. Buenas tardes o 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 buenas tardes. Gracias por ver el video.